Nuestro cariño, nuestro reconocimiento, por suerte muchos de esos reconocimientos están llegando a tiempo y desde hace mucho. Hijo predilecto de la provincia de Cádiz, medalla de Andalucía, premio Ondas a la mejor creación flamenca. Eres el flamenco que más discos ha vendido, más de un millón de discos. Ahora tengo que preguntarte si Rosalía es flamenca o no, a ver datos como lo tengo. Ahora ya me parecen más flamenca, pues ya me estoy haciendo amiga de ella. Oye, Ros, en el último disco hay un cariñito, hay un cariñito ahí. Ahí en la bulería de Motomami, esta se llama Motomami. Es que en Motomami, Larga Vida, José Mercé. Me mienta, me mienta, habla de Pastori, habla de mí, habla de Caracol, habla de... ¿Tú eres motopapi? Sí, entonces. Hombre, yo soy más bien Motomami. De Manilla. Estamos hablando de los reconocimientos a José Mercé, de esos premios que van llegando y más que merecido todo. Pero algunas veces es el propio José Mercé el que consigue que haya premios que son para todos. Voy a dar un dato que a mí me ha parecido maravilloso. Es usted el primer flamenco, es usted el primer gitano que entra en el Teatro Real a programar y a hacer un concierto. La primera vez que suena el flamenco en el Teatro Real, la gran meca del belcanto y la ópera de este país, es José Mercé, y no crean que en el siglo XVII, en el año 2000. O sea, hace solo 22 años. Nuevo milenio, ¿no? Bueno, el nuevo milenio. Bueno, tuve la gran suerte de que el disco de aire, que ya estoy harto de decirlo, es el más vendido de la historia del mundo del flamenco. Yo te digo el porqué, es muy fácil, porque se le hizo lo mismo que se le hace a cualquier disco de pop. En cuanto se hizo una promoción de esa índole, el flamenco también vendía. Y el flamenco también llenaba los sitios, ¿no? Entonces, a partir de ahí me recorrí esta España, entera, entera. El disco salió bien, salió bien. Y la verdad que, bueno, tuve la gran suerte de que a partir de ese momento de hacer aire en el Teatro Real, pues se hizo una semana de flamenco, ¿no? Que eso era impensable en aquella época, que dieran una semana al mundo del flamenco en el Teatro Real. Abriendo camino José Mercé, ese es uno de los grandes regalos y legados que creo que usted le ha dejado y le va a dejar al mundo del flamenco. Se ha metido en algunos líos, se ha metido en algunas modernidades, ha arriesgado y le ha salido bien. Ese camino viene hecho en gran parte por José Mercé. Bueno, yo te digo que siempre he sido muy inquieto en el mundo de la música, he sido inquieto. Me gusta la música en general, me gusta la música y cuando hay algo, como yo digo, que me pellizca, que me hierre, que me duele, pues a lo mejor yo no sé ni de dónde viene esa música, ¿eh? Pero tengo la suerte de tener a mis niñas, mis hijas que aman, aman la música y les gusta enterarse. Y claro, cuando le digo a mi ojara o le digo a mi decir es, niña, ¿es tú o qué? Y se quedan un poquito diciendo, papá, ¿y a ti ahora que te ha entrado a ti ahora de momento? Yo, ¿quién es este gachillo que está cantando? Le digo yo, o la gachilla que está cantando, ¿no? Papá, pues esto es, esto, ¿verdad? Y papá, ¿y por qué quieres? Le digo, porque me gusta lo que hace esa gachilla y me gusta a mí. Bueno, pues de ahí yo voy cogiendo mis cositas y me voy haciendo. Y bueno, pues me han dado muchos palos los llamados flamencólogos, flamencólicos, como a mí me gusta llamarles, porque son buena gente, son buena gente, hay que respetar lo que dicen. Pero lo que está muy claro es que nadie, vamos a ver, la ortodoxia, la pureza, el cante grande, el cante chico, denominado en el largo del mundo del flamenco, ¿quién es el grande? ¿Quién es el cante puro? ¿Quién es el cante ortodoxo? ¿Quién es el cante chico o grande? Yo creo que al intérprete, al ejecutante. Yo sigo siendo aquel, yo sigo siendo aquel que fuera. También que yo debiera, también que yo debiera, soy un hombrecito viejo, y por mi padre yo me encontré. Y en el barrio, oh, 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 del consuelo. Encontré a la fortuna Pa' contarle yo a mi niño Ay, que me pare lo que yo más quiero Y esta es mi verdad Y esto que yo vivo En mi verdad que Dios Me guarde a mi parecito Si me lo quiere Guau, Ardao Ustedes hay que cantarle así De esta forma A veces sale mejor A veces sale mejor Pero de la forma Respecto al público No se puede cantar de otra manera Por lo menos Dando el corazón Escucha mi amor Ya no hace falta imaginarte Y no hay manera de encontrar Y nada puedo comparar Estoy tratando de explicarme Tanto me das Que las palabras no lo saben Que no hay distancia que se acabe Un solo libro que me aclare Cómo se cuenta tanto amor No me queda ni un suspiro Que no hable de ti Ni un abrazo Ni un secreto Que no hable de ti Ni un desprezo Ni un lamento Solo tengo Solo tengo Tengo cosas que contarte Tengo un mundo Para amarte Tengo risas Tengo baile Tengo formas Para amarte Tengo un corazón Un nuevo sabor Balas de algodón Bombas de cartón Tengo guerras de color Yo me decía que me iría bien Yo me decía que podía ser Los sueños se hacen reales Siempre me acostumbré Tengo sentido en los pies los cristales Sigo sin colgarme en metales Acostumbradita pa'lo Ya tú sabes Pero me dije yo no paro Van a ver Yo le jalo Yo le doy más fuerte Yo si hace falta disparo Cuida conmigo Llego sin padrino y dinero La tarda me criaron Así lleva chaparrones No reparo A mí No me hace coquillas los descaros Yo soy la mala y no callo Tengo una estrella en la frente Y yo ponte pa' eso Tengo puchero Callo Mira lo que hago Yo le quedo A mi suspiro Que no hable de tú Tengo tu maría Un abrazo Un secreto Que no hable de tú Tengo tu maría Un aprecio Y un lamento Solo tengo Solo tengo Tengo cosas que comparte Tengo un punto para amarte Tengo risas Tengo baile Tengo formas para amarte Tengo un corazón Un nuevo sabor Palas de algodón Bombas de cartón Tengo guerras de color Tengo un mundo para amarte Tengo risas Tengo baile Tengo formas para amarte Tengo un corazón Un nuevo sabor Palas de algodón Bombas de cartón Tengo guerras de color Tengo un corazón Pero de las formas Un espacio público No se puede cantar Y hasta la noche Tengo un corazón ¡Aplausos! 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 Estoy hablando con José de premio y de reconocimiento Algunos hermosos Sé que la medalla de Andalucía Es uno de los que te hace sonreír Y se te cambia la cara Tu primer disco De mano De mano de uno de nuestros grandes genios Jerezano también Jerezano también Caballero Bonal Bandera de Andalucía Así arrancaba El tío Pepe Que le llamábamos nosotros Nosotros le llamábamos siempre El tío Pepe Y él era Porque además Pepe Caballero Bonal Tú sabes que ha sido De los escritores y poetas Que ha vivido De verdad Las gañanías Y los cortijos Cuando los gitanos Estaban trabajando En las gañanías En la finca De los señoritos Él ha vivido esa época Y él ha conocido Ese cante de verdad Entonces Era Una persona Al que yo le tenía Muchísimo respeto Y que tuve la gran suerte Que en el año 76 Pues Me hiciera Toda la producción Todas las letras Del disco Bandera de Andalucía Y aquí lo hemos disfrutado Y de qué manera José Mercé Cantando la Andalucía Con letras De De Don Caballero Bonal Palabras Mayorísimas Disfrútenlo Andalucía Andalucía Bandera de Andalucía Banda Lucía Bandera de Andalucía Pandera de Andalucía Andalucía Ay, Andalucía, banderada, Andalucía No me venga a buscar No me venga a buscar Ya, ya está la piedra del campo Me la tiene sentenciado Ya está las piedras del campo Ay, me la tiene sentenciado Andalucía, Andalucía, banderada Andalucía Andalucía, Andalucía, banderada Andalucía Cuando llegue la mañana Y pregunte el sacristán Y le falta una campana Que en el ayito cuando está Cuando llegue la mañana Y pregunte el sacristán Y le falta una campana Que en el ayito cuando está Blanca es la plata, rubio el sol Y Andalucía, la quiero yo Blanca es la plata, rubio el sol 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 Blanco es la plata, rubio el sol Tengo, 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 tengo una novia, una novia morena, tengo una novia morena, una novia morena tengo, que se llama Andalucía, que es mora, que es mora, mora de la morería. Quiero vivir en realidad, porque me gustan oír las campanadas de la bala que cuando me doy a dormir, las campanadas de la bala que cuando me doy a dormir. Y Andalucía, Y Andalucía, banderada Andalucía. 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 Dice José Mercé que a día de hoy El crack español que tenemos en España Se llama Sergio Canales El crack está aquí Y el crack entra por la puerta Bueno, quiero decir desde aquí Que cuando hagamos el especial Pastora Soler Estoy hablando con Jesús Nava Ya para que aparezca por aquí Que no quiero Corretísimo Con Jaime Cantizano Atrápame si puedes Celebrity Este domingo en Canal Sur Eres social del Club Carrefour Claro, por eso usa el app Mi Carrefour Que es para todo, todo, todo Se añaden tus cupones, descuentos y pagos Con un solo botón Nunca perderás tu cheque ahorro ni tus cupones Tendrás siempre a mano tus tickets Harás la compra cuando y donde quieras Y mucho más Descárgate el app Mi Carrefour Y llévate 3 euros de regalo El Club Carrefour ¿Vienes? Evax Cotton Light Mantiene la humedad alejada de tu piel Porque absorbe el doble de rápido Que otras compresas Te sentirás más limpia Desde el primer instante Con Evax te sentirás limpia Te sentirás bien Prepara tu tarta de Pascua Con eslo y postres Y participa en el sorteo ¿Te atreves? Todavía sigues prelavando las manchas Que quedaron de ayer Deja de prelavar y ahorra agua Gracias al nuevo Finish Ultimate Eficaz contra las manchas resecas Incluso 24 horas después Sin necesidad de prelavar Prueba el nuevo Finish Ultimate Resultados excelentes sin prelavar Hoy estoy aguantando un dolor de espalda Para no aguantarlo yo uso Floboprofen Floboprofen En gel y spray Y no aguantes el dolor Lea las instrucciones de este medicamento Y consulte al farmacéutico Este domingo Estáis fuera de la cooperativa Aunque se te acabe el tiempo 24 horas No puedo garantizarte más Nunca es tarde Mi padre descubrió algo Algo que no debía Para conocer la verdad Estamos hablando de asesinato Desconocidas Nuevo episodio en Canal Sur Y los capítulos anteriores En Canal Sur Más Clínica Rodas Tratamiento All on 4 Todo en 4 Con solo 4 implantes Tu dentadura fija en un día Una solución fácil Con la que podrás volver a masticar de nuevo Vuelve a sonreír Clínica Rodas Verdaderos especialistas en implantología Gafas graduadas desde 29 euros Infórmate en soloptical.com Soloptical Solo grandes ópticas Prepara tu Semana Santa en Alcosto Ahora todos tus panties a mitad de precio en la segunda unidad Ahora en Alcosto Compra más barato Alcosto Grandes marcas a pequeños precios Tranquilidad No hay nada igual A la sensación de estar en calma En paz Por eso Desde Capricho Andaluz Cuidamos el envasado Teniendo en cuenta criterios higiénicos y sostenibles Para que nuestros clientes puedan ofrecer al consumidor Una pequeña dosis de tranquilidad Porque si tú estás tranquilo Nosotros también Capricho Andaluz Yo ya le he puesto de comer Pero no tiene mucha hambre A tu abuelo le encantaban estas patatas Qué buen gusto tenía el bolletero A este plato le falta luz Yo diría que Te presto 12 millones de lunes Este martes Como se dice beso en turco Descubre un amor Pronto tengo que partir para una misión No puedo A las puertas del infierno Se avecina una guerra El teniente otomano Tengo que encontrarle Lili Vas a encontrar a un hombre muerto Este martes Cine sin cortes No intentéis detenernos En Canal Sur Y después El terror Está dentro de ti Animas Para descifrar la mente de un terrorista Si a mí yo no es chacal ¿Puede matar a esta persona? Sí No hay nada mejor Que otro terrorista Es la única oportunidad Que tiene de salir entero De este maldito lugar Bruce Willis Richard Gale Con todas las fuerzas Que hemos desplegado Ese chacal es hombre muerto ¿Vas a dejar que la acción Se dispare? Por supuesto que sí Chacal Este lunes En Canal Sur Esta paella No la supera ni a Ruiñano ¿Cómo va esa paellita Carmen? Buenísima y fácil Con caldo paella fácil Gallina Blanca Hecho con pescado Marisco Y un toque de sofrito Que garantiza todo el sabor casero Caldo paella fácil Gallina Blanca Y ahora prueba el nuevo caldo Para paella mixta De gallina blanca A cada paellita Su caldito Otro video hecho con deepfake Y si además de avanzar En inteligencia artificial Investigamos más Nuestra inteligencia natural Quizás así Volvamos vencer enfermedades como la que yo sufrí El Parkinson Por fin ha llegado el cero de Nesquik Cero por ciento azúcares añadidos Cien por cien sabor Con NutriScore A Nuevo Nesquik Cero por ciento azúcares añadidos No hay un cero por ciento Más cero Hombre, cuarenta y seis años Mujer, cuarenta, Andalucía Castilla-La Mancha País Vasco Tengo un coche Voy en moto Y hoy estoy aquí Porque esta Semana Santa Voy a morir El Big Data, los algoritmos, las estadísticas Lo pronostican todo Que dicen que esta Semana Santa Treinta y seis personas moriremos en las carreteras españolas Y ahora que lo sabemos Quizás podamos evitarlo Respetemos las normas Hagamos que el Big Data se equivoque Prepara fácilmente las empanadillas de atún Con Buitoni, ni se rompen, ni se pegan Con Buitoni, triunfarás cada día Este domingo, un mito del cine español ¡Que se matan, que se matan! Una leyenda de pasiones mañas y nobleza batú Para algo somos de esta tierra